Bueno, ante una inoculación, lo ideal siempre es que el paciente esté sin ningún síntoma. Recuerda que lo que queremos hacer es una respuesta inmunológica, ya sea tanto celular como moral, a la vacuna. Entonces, si ya está en proceso una de esas respuestas, probablemente la memoria que queremos ganar para la vacuna no se va a lograr. Lo ideal es que si un paciente está con sintomatología respiratoria o cualquiera de ellas, que no acuda, que espere al día sábado o domingo, creo yo, que es el Ministerio de Salud, dispuesto para que se vacunen los rezagados. Si a usted se le pasa su fecha de vacunación por edad, el día de hoy, porque está con sintomatología, puede vacunarse cualquiera de los días que tiene habilitado el Ministerio para los rezagados. Hemos visto la coordinación de la logística, cómo está desarrollada la coreografía, por llamarlo así, en este sector. Bueno, la organización es muy buena. El día de ayer recibimos la invitación para ser parte de este proceso por parte de la universidad. Vinimos a colaborar desde el punto de vista epidemiológico, que es la rama que nos atañe a nosotros, organizando sobre todo los flujos. El flujo ya está establecido, el Ministerio de Salud Pública ya está instalado también. Yo pienso que en los próximos minutos ya empezarán con el proceso de vacunación. Hay un flujo muy móvil, la infraestructura se presta para aquello, para que exista un punto de entrada, un punto de espera, digitalización, vacunación. Y el punto de salida o evacuación de la infraestructura es totalmente distinto y alejado del punto de inicio. Entonces, yo pienso que con eso va a fluir muy bien. El Ministerio de Salud Pública ya está instalado. Veo que han traído bastante contingente y eso permitirá que fluya lo antes posible el tema de la vacunación. Gracias por ver el video.